Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Como siempre en este espacio te vamos a contar las últimas novedades de nuestras universidades públicas. Así que ya mismo arrancamos con los títulos del día de hoy. Desde Mundo U nos interiorizamos sobre la importancia de la educación libre de aranceles. Desde Extensión Universitaria se trabajó con niños de 15 escuelas para lograr su concientización sobre la producción agroecológica, a la vez que realizaron un informe sobre la presencia de agrotóxicos en las escuelas. Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad se realizaron alimentos para entregar en distintos comedores de la zona y concientizar sobre la importancia de incorporar pescados a la alimentación. El curso cuenta con más de 5.000 inscriptos de 61 universidades que durante las 12 semanas de duración se capacitan sobre la pedagogía crítica y didáctica en la enseñanza virtual. Desde la Universidad Nacional de Río Negro realizan una campaña de bien público para concientizar sobre la alimentación saludable. Siguiendo los protocolos nacionales y provinciales y alternando jornadas entre trabajadores para disminuir el tránsito interno retornan a su labor los trabajadores no docentes. En el marco de la pandemia, la Universidad realiza una campaña de asistencia alimentaria para los sectores más vulnerables. Comenzamos esta edición compartiendo un estreno de Mundo U que se llama Somos Universidad. Es un microprograma realizado por la Universidad Nacional de La Matanza que se centra en la importancia de la gratuidad universitaria pública argentina que posibilita a realizar estudios a personas de distintos lugares y también de distintas realidades socioeconómicas. Lo compartimos. Me llamo Nicolás Villalobo, estudio Ciencia Política en la Universidad Nacional de La Matanza. No pude quedarme a estudiar en Catamarca debido a que la universidad me quedaba lejos y tampoco tenía posibilidades económicas de poder costearme un viaje hasta allá y la estadía y lo que sería alquileres y demás. Si la universidad no fuese gratuita, la verdad que muchos chicos como yo, en misma condición, que no necesariamente hayan llegado desde el interior del país, pero que también vivan en el conurbano y tengan escasos recursos, por ejemplo, no hubieran podido nunca llegar acá a la universidad. Que la universidad sea gratuita significa que los estudiantes no paguen aranceles para poder hacer sus estudios. Bueno, Nico, ¿cuántas materias te anotaste este cuatrimestre? En cuatro, este cuatrimestre. Bueno, acordate que tenés que mantener la regularidad para mantener la beca. La universidad La Matanza, entre los programas que tiene de complemento para ayudar a la quita aranceles, tenemos, por ejemplo, becas que son becas económicas, becas de apuntes, becas de comedor, becas para deportes, becas para hacer idiomas. Son un sistema de becas propio que tiene la universidad con recursos y fondos propios que ayudan al estudiante a que su tránsito por la universidad sea un poco más simple y más acompañado. A veces sí pienso cómo hubiera sido mi vida sin la universidad. Quizás hubiera seguido trabajando la tierra como hacen mis abuelos, por ejemplo. Ese sentido de pertenencia que se produce y esa transformación que se produce en una casa, en un hogar, cuando un alumno va a la universidad pública, debe estar acompañado. Y la universidad no es ajena a este acompañamiento. Quizás no hubiera perseguido realmente mi vocación o mis sueños y que gracias a la universidad lo puedo hacer. La gratuidad es realmente la única herramienta de transformación social del estudiante que pasa por una universidad pública, pero también de ese núcleo familiar de esa ciudad o de ese país. Y ahora vamos a compartir información de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires porque desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas junto con integrantes de proyectos de voluntariado universitario de ecoagricultura elaboraron un informe sobre agroquímicos en escuelas rurales de la ciudad de Tandil. Lo vemos. El informe que presentamos es uno de los resultados que obtuvimos en los proyectos ecoagricultura financiados por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Los trabajamos durante los años 2017-2018 con el objetivo de explicarle a los niños de los tres niveles educativos, jardín, primaria y secundaria, los beneficios de la producción ecoagrícola y la de orgánica, la producción orgánica. ¿Por qué? Porque ellos están percibiendo como única posibilidad el tipo de producción del llamado agronegocio con una cantidad importante de insumos químicos. Lo que hicimos fue trabajar con ellos los conceptos de biodiversidad, de sustentabilidad, de servicios de los ecosistemas, alimentación sana y, en otra parte, hablarles de los riesgos que tienen para la salud y para el ambiente los agroquímicos de síntesis, los agroquímicos biocidas. Luego hicimos muestreos de las 15 escuelas, de los predios de las 15 escuelas y tomamos muestras de agua de aquellas que tienen un pozo, que tienen agua de tanque alimentada por un pozo. En las muestras de suelo y en las muestras de agua encontramos en las 15 escuelas contaminación con algunos de los productos agroquímicos, en algunas pocos, entre uno o dos, en otras hasta ocho productos en agua y en el suelo. El informe lo elaboramos fundamentalmente para los docentes. Los docentes nos pedían información, nos pedían material para poder ellos trabajar también con los niños y con los padres de los niños y entonces el informe está destinado fundamentalmente a la jefatura distrital que nos acompañó en este proyecto, fue nuestro asociado en todo el trabajo que hicimos y, por supuesto, a los docentes que trabajan con estos niños. Ahí veíamos a la investigadora Graciela Canciani, quien nos detallaba el resultado del informe, una investigación que encontró 16 tipos de agroquímicos en las 15 escuelas en donde se analizó el suelo y el agua. Y en una planta piloto de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Mar del Plata están elaborando prepisas reforzadas en valores nutricionales con pescado. Esto es para donar a comedores de la ciudad y ciudades vecinas también. Lo vemos. Lo que estamos haciendo es una producción de prepisas que tienen en la masa el pescado. Es una innovación que hemos hecho, un desarrollo de un producto que tiene aproximadamente un 40% de pescado en la masa. Esta iniciativa surge desde el Grupo de Investigación en Preservación y Calidad de Alimentos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nosotros trabajamos con formas de conservación y desarrollo de productos a base de pescado. Bueno, de nuestro grupo de investigación hicimos un proyecto de extensión universitaria para fomentar el consumo de pescado en la población. Estamos trabajando en una escuela de Mar Chiquita, la escuela número 21, con distintos objetivos. Un poco concientizar a la población de la importancia del pescado, haciendo talleres junto a la Subsecretaría de Pesca y Agricultura de la Nación, con distintas nutricionistas del proyecto. La verdad que tiene distintos profesionales trabajando en el mismo. Y bueno, uno de los objetivos es el desarrollo de productos que sean aceptados sensorialmente, que sean ricos, por parte de la escuela en particular y en general para la población. Entonces, ahora, ante esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia, lo que propusimos fue poner en funcionamiento nuestra planta piloto. Esta es la planta, se llama UCAP, GPA, que es del Departamento de Ingeniería Química de Alimentos de nuestra facultad. Bueno, la Universidad Nacional del Mar del Plata tiene distintos centros de extensión universitaria. Muchos están en la ciudad de Mar del Plata, pero también hay tres, uno en Santa Clara del Mar, otro en Valcarce y otro en Miramar. Y estamos también destinando, esta semana donamos a un centro de distribución de Miramar. La producción de mañana se va a ir para Valcarce, también a comedores de otras ciudades, a través de los centros de extensión de la universidad. Así que, bueno, en eso estamos. Ahí veíamos a una de las universidades nacionales de nuestro país, valiéndose de sus saberes y capacidades, y sumando así un gran aporte nutricional para organizaciones comunitarias de la región. Nos vamos a una pequeña pausa, pero antes te dejamos unos tips sobre cómo hacer en casa alcohol 70. Mirá. Vamos a enseñar a hacer alcohol 70 grados, que tiene la misma acción desinfectante que el alcohol en gel. Tenemos que tener un vaso, en el cual vamos a ir agregando el alcohol 96, que compramos en la farmacia, y un vaso aparte, en el cual vamos a agregar agua potable. En el primer vaso, dos veces y media de alcohol, es decir, un vasito, un segundo vaso y la mitad de ese tercero. Por otro lado, un vaso de agua potable. Posteriormente, lo que vamos a hacer es trasvasarlo a un pulverizador, alcohol 70 grados. Esto lo vamos a poder utilizar sobre nuestra piel, o bien sobre las superficies de trabajo, si no tenemos cerca agua y jabón. Esta formulación sí la podemos preparar en nuestros hogares, mientras que el alcohol en gel es competencia solo del ámbito de la farmacia. Y seguimos compartiendo más información de nuestras universidades públicas, y ahora lo hacemos desde la Universidad Nacional de La Plata, porque el Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, comenzó una capacitación federal para fortalecer la enseñanza universitaria a través de dispositivos pedagógicos didácticos que posibiliten el acceso a las tecnologías de la información. El cuerpo docente a cargo del dictado de este curso está compuesto por profesionales de la Universidad de La UBA, de Quilmes, de La Plata, por supuesto, y de Tucumán. En la mayoría de las universidades públicas argentinas, los docentes universitarios se encuentran sosteniendo el vínculo pedagógico con sus estudiantes. Y el INFOD, el Instituto Nacional de Formación Docente, se encuentra en estos momentos acompañando estos procesos a través de un curso sobre pedagogía crítica y didáctica en la enseñanza virtual. Para nosotros es un orgullo porque el Instituto Nacional está inaugurando con este curso una política de profesionalización y acompañamiento a la formación pedagógica de los docentes universitarios. Estamos orgullosos porque consideramos que una vez más los docentes se pusieron al hombro este problema tan dramático que estamos viviendo y que tomaron la decisión de continuar realizando su práctica, lo cual da cuenta de un compromiso político y también lo que representa para el INFOD poder sostener este proyecto que ha sido hecho con acompañamiento de la CONADU y con un equipo docente de las universidades de La Plata, de Buenos Aires, de Tucumán. Un logro colectivo que muestra que quienes están cursando hoy y que pertenecen a 61 universidades públicas argentinas tienen el compromiso de sostener este tiempo difícil con la convicción de que la universidad pública tiene que estar presente en este tiempo, el INFOD, que representa una perspectiva federal de acompañamiento a la academia y a la docencia universitaria. Nos parece sumamente importante en este momento que se ofrezcan espacios de formación que permitan un uso no meramente instrumental de las nuevas tecnologías en la práctica docente y que al contrario promuevan su apropiación crítica en el marco de una perspectiva político-pedagógica clara y claramente centrada en la afirmación del derecho a la educación y en la reivindicación del trabajo docente como una actividad que requiere condiciones adecuadas para su ejercicio. La formación docente es una de esas condiciones. Esta es una apuesta a jerarquizar el rol, la función docente, la función de enseñanza en nuestras universidades públicas y creemos que este curso está dando respuesta a una necesidad real de las y los docentes universitarios. La convocatoria ha tenido una respuesta notable. Nos parece que es oportuno y que también es un indicio de un camino que deberemos seguir recorriendo en la articulación con el INFOD. Ahí veíamos el compromiso de las universidades públicas y sus docentes para continuar perfeccionándose aún en medio de esta realidad. Volvemos a hablar de la importancia de la alimentación saludable y ahora es el caso de presentarte una campaña de Bien Pública desde Mundo U. Esta producción que está realizada por la Universidad Nacional de Río Negro se centra en la importancia de alimentarnos de un modo consciente. Mirá. Hola, me llamo Emma. Ustedes se preguntarán, ¿qué hago acá? Observando, misteriosamente, básicamente, cumplo una misión. Todo empezó hace unos meses, en este mismo patio. Analizando. Localizado. Hasta que un día... Hola, Emma. Debimos comer manzana. ¿Eran ustedes? ¿Qué quieren? Invitarte a conocer un mundo secreto de alimentación súper saludable. Activado. Día a día, la comida chatarra nos invade. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos ver qué hay detrás de lo que comemos? Alerta. Para poder revelar la verdad de los alimentos, un grupo de chicas y chicos creó un club secreto. Ese club... Es... Nutrix. Nutrix. Podés encontrar agentes de Nutrix en todos lados. En todos lados. Agente Nutrix. Analizando. Conociendo nuevos alimentos saludables. Elección saludable. Eligiendo siempre lo más natural. Haciendo. Que cada vez más chicos... Y chicas... puedan ver una realidad alimentaria diferente. Y vos... Y vos... ¿Estás preparada para entrar? Guau, ¿este mensaje se va a autodestruir? Eh, qué buena idea hacerlo biodegradable. Y Emma, ¿qué decís? ¿Querés ser parte? Cuando entras en Nutrix, empiezas a conocer la comida. Y podés ver lo que otros no ven. Modo saludable activado. Alerta chatarra. Analizando alimentos. Analizando. Vas a descubrir... Que los alimentos ricos... En hidratos complejos... Te dan más energía. Elección saludable. Tu última prueba... Es invitar a otra persona en el club. ¿Y cómo voy a saber a quién? Ya te vas a dar cuenta. Localizando. Hay un mundo de alimentación saludable. ¡Descubrilo! Y en el marco de esta pandemia, algunas universidades públicas comienzan de a poco una nueva modalidad en esta nueva normalidad. Es el caso de la Universidad Nacional de San Luis que aprobó el regreso al trabajo de modo presencial del personal no docente en todos los ámbitos de la institución. Mira. En la primera etapa, cuando se inicia toda esta problemática que la universidad decide y como era lógico adherir a los decretos nacionales y demás, quedó en nuestra casa trabajando los equipos de trabajadores que se denominaron esenciales. Todo lo que es el área de prensa de la universidad, en sus distintas versiones, todo lo que es nuestro sector de seguridad y la parte de mantenimiento y además todo lo que es el área de la salud con la obra social universitaria. Luego, y siguiendo todos los protocolos que en esto se ha tenido muchísimo cuidado, a partir de todos los protocolos que indicaba el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación, la universidad fue elevando propuestas y se pudo llegar a uno de los momentos que nosotros consideramos más importantes y que en realidad tuvimos que poner una buena cantidad de horas de trabajo pensándolo para que saliera bien y me estoy refiriendo exactamente a lo que es poner en funcionamiento el hogar y club universitario. Ese fue un desafío muy importante, primero, por todo lo que se movilizaba y segundo, por la importancia que tenía de que estábamos volviendo a darle de comer a los chicos, que es una de las cosas más importantes que tenemos que estén los alumnos con alguna actividad. Se hizo la propuesta de que el personal administrativo pudiese venir e incorporarse a trabajar. También para esto tuvimos una serie de cuidados, una serie de requisitos, como por ejemplo, de manera presencial vienen los trabajadores durante dos días a la semana, se turnan para que tengamos durante toda la semana actividad administrativa en la universidad y el resto de los días, cuando no es presencial, lo hacen de manera virtual en función de las necesidades que tengan las facultades o el área específica a la cual hago referencia. Nosotros nos comprometimos con el Comité de Crisis Local, que es la jurisdicción máxima de cuestiones de sanidad en la provincia, a que íbamos a bajar mucho el ritmo de tránsito del edificio, así que por eso hicimos la metodología esta de dos grupos de trabajo, una lunes y martes y otra miércoles y jueves. Y la verdad que pudimos hacer un engranaje administrativo en donde fuera provechosa la semana de trabajo. Así que creo que en este nuevo rol que tenemos de aprender a convivir con el virus, entendemos que hay que buscar la manera de articular las cuestiones públicas, en este caso el empleo del sector no docente. Y esta vuelta gradual en la Universidad Nacional de San Luis permite el trabajo presencial de cerca de 700 empleados distribuidos en las tres sedes que cuenta la universidad. Y casi llegando al final de nuestra emisión del día de hoy, compartimos información de la Universidad Nacional del Sur que atenta a la realidad que atraviesa la población durante la pandemia, realiza desde la Secretaría de Extensión una campaña de asistencia alimentaria para los sectores más vulnerables. A partir de la pandemia de coronavirus surgió una iniciativa que tiene que ver con la asistencia alimentaria de muchos de los sectores más vulnerables de nuestro medio y la campaña que surgió en ese sentido fue el Chango Solidario que junto con la Cooperativa Obrera y otros supermercados o mercados de nuestra comunidad, a partir de la donación de los vecinos cuando van a hacer sus compras que dejan parte de la mercadería que adquieren en esos changos logramos hacer donaciones a diferentes organizaciones con las cuales articulamos los proyectos de extensión durante épocas normales. Realizamos acá toda la merienda todo el año merienda reforzada vienen los chicos con las mamás vienen algunos abuelos durante todo el año durante todo el año también los sábados se cocina un almuerzo y también para 150 personas ahora viene mucha más gente se triplicó todo de todos lados la gente que de acá de Bahía Blanca la verdad que se está portando muy bien y gracias a ello estamos sosteniendo la mercadería para cada familia. Se trata de una campaña en la cual participan voluntarios de la Universidad Nacional del Sur tanto en la colecta de las donaciones por los diferentes supermercados así como también la desinfección y la confección ahora sí de los bolsones para luego ser entregados en los diferentes puntos. Bueno, me sumé al proyecto porque cuando se declara el aislamiento obligatorio me empezaron a llegar muchas invitaciones o voluntariados por ser estudiante de la universidad creí que podía ayudar desde mi lugar así que me anoté en un par de ellos y bueno, me llamaron para formar parte de este proyecto. Yo ya venía con un grupo de chicos y chicas de la universidad en un proyecto de extensión y bueno, lamentablemente con la pandemia el proyecto digamos se cortó y para poder seguir dando una mano en lo posible nos anotamos en el proyecto. Esto es un poco un trabajo que se hace tanto desde los estudiantes de la universidad como los docentes los no docentes y también con las organizaciones y los referentes sociales de nuestra comunidad. Esta campaña Chango Solidarios es gracias a los voluntarios de la universidad que recolectan e higienizan los productos que también distribuyen hacia los comedores. Y hasta aquí llegamos en esta nueva emisión de NotiU el noticiero de la RENAU la red nacional audiovisual universitaria nos reencontramos la próxima con muchas más novedades de nuestras universidades públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!